hola ven y sigamos descubriendo nuestro reloj TOR 5K hoy te enseñaré el botón físico y la navegación por los menús en el costado derecho de nuestro reloj tenemos el botón físico y con él vamos a tener las siguientes funciones la primera es poder encender la pantalla, la segunda es con el botón con los navegar siempre hacia el mismo de la derecha siempre y cuando estemos en la pantalla principal o desde cualquier parte donde estemos navegando podemos volver a la carrera principal presionando el botón y para apagarlo mantenemos presionado hasta que nos quede confirmar confirmamos que apagamos nuestro reloj y para encenderlo mantenemos presionado hasta con nuestro reloj encendido estando en la carrera central en la principal podemos elegir cuatro menús vamos a empezar por el superior deslizamos hacia abajo y tenemos parte de configuración apagado enlace con un dispositivo celular modo no molestar y podemos ver el estado de la batería volvemos a la principal y ahora tenemos deslizamos y vamos a la izquierda donde tenemos todas nuestras variables del médico secuencia de pulso, secuencia de pulso, flexión arterial, oxígeno en la sangre, temperatura, monitoreo del sueño, el gasto físico, el registro diario de actividad y volvemos a la pantalla principal empezando a la derecha podemos ir a la derecha deslizamos y aquí encontramos varios modos deporte, funcionalidades y herramientas accesorias como control de música, motorizador, monitor calculadora, linterna y o acústico volvemos a nuestra pantalla principal y ahora vamos hacia abajo deslizamos y entramos al centro de notificaciones aquí vamos a hacer notificaciones de mensajes de todas nuestras redes ahora que ya sabes la funcionalidad del botón físico y conoces todos los menús ya puedes navegar por tu reloj de 5K y recuerda síguenos en nuestras redes sociales para más videos como este ¡Gracias!